A veces del judaísmo, estamos estudiando las 60 mitzvotes rejiyot, las 60 mitzvotes positivas que dice Maimonías que todo judío cumplirá una o más veces en su vida viviendo una vida comunitaria judía. Estamos en recta final realmente, estamos en la mitzvah, me equivoqué ayer dije 57, era la 58 la de ayer, hoy es la 59 la penúltima mitzvah, la penúltima mitzvah, la 59. Dice el Rambam, que un novio alegre a su esposa, recién casados, desde el día de la boda, un año. Es una mitzvah de la Torah, que todo lo que se haga en ese año para convivir, para estar unidos, para alegrarse, se cumple una mitzvah de la Torah. Esto incluye que el esposo no debe, en principio, viajar dentro de ese año y dejar a su esposa sola, no salir a la guerra tampoco, no servir en servicios militares y esforzarse por tener una convivencia en ese primer año. Bueno, quiero explicarles un poco de donde nace esta mitzvah. Imagínense ustedes, en las épocas de antes, una mujer recién casada, toda ilusionada, las mujeres socialmente estaban desprotegidas. No es como hoy en día, que tienen los mismos derechos que los hombres y hasta más, sino en esas épocas, la mujer era desprotegida, no tenía capacidad de trabajo, no tenía estudios, estaba, había guerras, había adversidad, era un ambiente muy hostil, especialmente para las mujeres, a niveles que dicen tan muy pobre de aquel que sus hijos son niñas. O sea, no porque Warmingdown sea algo malo tener una hija, pero los peligros que representaban la hostilidad de esas épocas, hace mil años, dos mil años, pues tenía ese tipo de preocupaciones. Cuando una mujer se casa, imagínense el sentimiento de tranquilidad, que ella tiene un esposo que la proteja, un esposo que trabaje por ella, etcétera, etcétera. Y de repente se le va, la incertidumbre, el miedo, los nervios, todo lo que sucede es fuerte, es muy, muy fuerte. Y la Torah para cubrir, para atender esa necesidad psicoemocional de la mujer, que ahora tiene a alguien que la proteja. Dice, un año no puede salir, que te conozca, que se sienta tranquila, que ve que tiene un hombre al lado, que ve que tiene a alguien que la proteja, que trabaje por ella, que la defienda, etcétera, etcétera. Hoy en día, esta mitzvá no tiene tanto fondo como en las épocas de la antigüedad, tiene otra connotación. En las épocas de la antigüedad, como dijimos, las diferencias de género provocaban que esta mitzvá tenga una validez, un propósito muy fuerte. Hoy en día, hoy en día, esta mitzvá sigue teniendo validez, pero en otra connotación. Es un asunto más de conocerse, de conocer sus gustos, de conocer sus necesidades, para poder unirse mutuamente, para poder construir una casa en la que se satisfagan las necesidades mutuas de la pareja y que se aprendan a tratar. Esa sería la connotación en la modernidad que tenemos, Baruj Hashem, bendito Dios, esa igualdad de género, esos derechos, esa libertad, las mujeres que han logrado tener su independencia económica, que han logrado tener el lugar que se merecen tener en las sociedades. Para hoy en día, la mitzvá de alegrar a la novia, la mitzvá de alegrar a la esposa, es una mitzvá que tiene que ver más con darle convivencia de calidad al matrimonio, para que se aprendan a tratar mutuamente. Ese es el concepto que podríamos dar en la modernidad, es la mitzvá número 49, perdón, 59, sí, gracias, la mitzvá número 59, alegrar el novio a su esposa. Baruj Hashem, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios.